Aguanta, aguanta O sea, tanto pinche esfuerzo que le pusimos para estar de rojo, blanco y verde Y vienen a chingar el culo a chingar Vamos a aprovechar esta invitación para que todos sigan el evento A ver con el cheno, mira A ver con el cheno se me está quedando Vale, Sireno, vámonos A ver con el cheno se me está quedando A ver con el cheno se me está quedando A ver con el cheno se me está quedando A ver con el cheno se me está quedando